Música Aunque se encuentra prisionero, se le respeta y se le admira Toda la gente lo extraña del rancho a piastra y arriba Donde se encuentran sus padres Y sueña volver un día Aquellos que me abrazaban y me estrechaban la mano Cuando jalaba la banda que me amanecía pesteando Me olvidaron del amigo Ahora que estoy encerrado En los Estados Unidos el compa está encarcelado La familia hace lo imposible para poder ayudarnos Le duele ver a su sangre Y no poder liberarlo Música Como se le extraña el amigo en el rancho a piastra y arriba Como se extraña sus sonrisas que llaman de descarcajadas Que se va con el lugo Música Y con el boite de la chata Música De botas y de sombrero y de una buena chamarra Música Su madre en Sinaloa por él no deja de rezar Música Para que muy pronto salga para poderlo abrazar Y vuelva a ser aquel mismo Música Ulises Andobar Música 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 Música